Cuando la gente iba con sus ojos, los señores de sombrero y corbata, así pues como todos los famosos cachacos y las señoras con sus faldas abajo en la rodilla, y era a bailar la música que en ese momento imperaba como era la tropical, y Matilde se dedicaba con Bobby Ruiz, se intercalaban los sets de boleros de la música romántica, era el momento del romanticismo en este famosísimo hotel. Pero luego cuando ya empieza a salpicar estas grandes figuras con los grandes concursos que empiezan a hacer la radio, Coltejer toca su puerta, recordarán algunos ese programa, que era programa de concurso y presentar, que era la competencia o fue el programa como más original que tuvo la radio colombiana y el comienzo año 1957-58. Ese Coltejer toca su puerta lo hacían a través de un radio guía o un transmóvil, y llegaban a una casa a las 3 de la tarde, golpeaban y tenían que dar el santo y sella que habían estado promoviendo a través de cuñas durante el día. Esto lo manejaba Juan Harvey Caicero y Alberto Piedradita Pacheco, y se emitía por emisoras Nueva Granada, la voz de Medellín en Medellín. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede algo mágico, que estos dos programas empiezan a traer esas grandes figuras. Por ahí pasó nada más ni nada menos que don Pedro Infante. Pedro Infante era el Elvis Presley de la década de los 50, era el hombre por el cual las mujeres lloraban, tenían sus famosos afiches, veían sus películas. Recordemos un poquito los teatros de aquella época, esos primeros teatros encabezados, por ejemplo, por el Teatro Caldas. Sí, pero eso él lo hacía, eso fue después, al comienzo, bueno, especial, y es que la gente se acostumbra a admirar a estos artistas a través del audio, de la radio. No se hacían transmisiones todavía de televisión. La televisión nació en el año 57, cuando la trae Rojas Pirilla, pero realmente en el año 1964, que es fundamentalmente cuando se inicia el movimiento artístico en Colombia moderno. Y yo quisiera ver si alguien nos da una pequeña luz de cuál fue el primer artista moderno que tuvo nuestro país. No, no, por eso. Es decir, yo creo que el grupo pionero de la música moderna tiene razón, Alberto, fueron los Pinellas. Nace con cuatro artistas, dos de ellos estaban estudiando aviación, estamos hablando de Juancho Vélez, quien era el guitarrista, es el primero que estrena inclusive para una grabación guitarra eléctrica en nuestro medio. No, pero espérate, entran cuatro, son encabezados por Juancho Vélez. No recuerdo los nombres de los otros, desaparecen. Duran, no, duran aproximadamente dos años, graban unos tres, cuatro lepes, los cuales tengo yo los originales en el sello Seida. Y empiezan en Medellín a difundir Bienvenido Cocodrilo, que ese ya lo había grabado en el año 57, nada menos que Wilhelm y sus cometas. No, sí, estamos totalmente de acuerdo, los Tineyer. Pero no los Tineyer con Gustavo Quintero, eso ya es posterior, ya entran en el año 1966-67 que entra Gustavo Quintero y es cuando le sale a Pacho Zapata, que ya estaba Pacho Zapata con Quique Aguilar, que Quique Aguilar estaba también en el órgano, jamón de que ella era, no, esa era organeta, recuerdan ustedes que era organeta, no era órgano. Entonces le sale un contrato a Pachito Zapata, que estaba comandando el grupo por ser el arreglista del grupo para Buenos Aires. Entonces se va con toda la trupe como los Pineyers, llegan allá y empiezan a copiar todo lo que había hecho el club del clan, el club del clan integrado por? Alito Ortega, Lalo Frances, Violeta Rivas, Rocky Pontoni, Nicky Jones, Johnny Tedesco, Lalo Frances ya lo nombramos, Paquita Gallegos y el compositor de música tropical, el compositor de La Gorda, Luis Aguileta. No, 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 Lalo Frances Zapata se queda pensando con los otros muchachos, bueno, Teenagers, pero estamos aquí en Argentina, entonces es cuando se les viene la idea, no sé de quién fue, llamarse en los ocho de Colombia, nacen allá en Buenos Aires, porque la gente decía que habían nacido acá en Colombia, no, en Buenos Aires nacen allá y el loco Gustavo Quintero grabó en Buenos Aires cinco temas imitando a Leo Dan. Leo Dan todavía no se conocía aquí en Colombia, no había llegado todavía por parte de la CBS, que era la empresa que cobijaba la parte artística de Leo Dan, pero sí se conocía allá Ramón Palintertega por intermedio de Carlos Pinzón, que habían llegado algunas de las canciones como María María y no los grandes éxitos de él todavía que creo Dino recuerda que empezamos a difundirlo nosotros en Radio Mundial. ¿Qué sucede? El fenómeno de que ellos regresan y es cuando Codiscos les dan todo el respaldo a los Teenagers como ocho de Colombia, pero habían hecho ya el contrato como Teenagers, entonces empiezan aquí en Colombia a sacar lo que habían traído de la Argentina como Teenagers, todavía no se llamaba Noche de Colombia, entonces es cuando sale la cinta verde, la gorda, todos los éxitos que ellos habían traído de Buenos Aires y los empiezan a meter en forma fuerte aquí en la capital de la República. Y ustedes escuchan la voz del loco Gustavo Quintero y tenía una particularidad que fue el primer imitador que tuvo este país, porque él imitaba a Leo Dan, cantaba como Rafael, cantaba como Gilbert Bécaud, cantaba como Herbé Vilar y grabó además en los idiomas originales, tengo toda esa discografía, ahí está cantando en italiano, está cantando en francés, está cantando en inglés el loco Gustavo Quintero, año 1964. Entonces para mi concepto, la primera figura juvenil antes de Golden, antes de Haro se llamó el loco Gustavo Quintero. Claro, otro grupo, los Golden Boys. Los Golden Boys. ¿Quién quiere que me estás tratando? Ah, sí, los Golden Boys. Hay otro en Cali, llaman los Bobby Soxer. Los Bobby Soxer en Cali, que ahí estuvo Haro, Haro comenzó, y ahí sale Haro de los Bobby Soxer. Entonces, con toda esta amalgama de cosas, nos damos cuenta que los primeros ídolos no fueron unitarios, fueron grupos. Entonces arrancamos con los Teenagers, arrancamos los Golden Boys, los Bobby Soxer, Los Diablos, recordarán, en Cali, los Bebops, pero ya los Bebops venían, venían era a competir, año 1968-69, a la hora Phyllis, que es cuando viene Jimmy Salcedo comandando con el saxofonista que estuvo en Venezuela mucho tiempo, el papá de... a ver si, bueno, ahora nos anteriormente a una serie de temas modernos. Pero bueno, ¿qué es eso? Sí, ¿cómo no? Los nombres los tomaba realmente de pronto la disquera, la disquera veía a ver qué más le impactaba, qué más le pegaba. El caso de los Golden Boys, por ejemplo, Golden Boys, sí, los chicos dorados. Pero había una particularidad, el 80% era música colombiana, recordamos, cogían Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Maestro Barros, en fin, y los mismos integrantes del grupo. El caso de los Golden Boys que lo comandaban, a ver si nos acordamos del... el falleció, inclusive en un accidente, como a los tres años de haber fundado los Golden Boys. El 80% era música colombiana y el 20% música extranjera. Entonces encontramos nosotros que eso le dio pie para que el señor Carlos Pinzón pensara de pronto en hacer un programa buscando talentos. Pero el mundo, la vida y las cosas se suceden porque tienen que suceder. Venía de Bucaramanga el señor Alfonso Lizarazo y él entró a trabajar a Caracol como... no era de Yoki, era control. De control de sonido. De control de sonido de Radio Reloj, que era la que quedaba en la calle. Recuerdan que pasaba un mes por la octava y ella vio a mi trimita y ahí se veía la emisora que era la número uno por encima de la básica de esa época. Radio Reloj era como en la época de los años 70 y 80 Radio Santa Fe con Efraín y Perla Linde. Esa era... Y Radio Cordillera. Y Radio Cordillera. Porque a la gente le gustaba en esa época las rancheritas, el bambuquito, el bolerito y la hora. Y la ranchera con el radio metropolitana. Radio Metropolitana, sí. Era el sistema del color de Colombia. Y Metropolitana era la monedición. A ver si recordamos cómo eran las rumbas de esa época. El por qué llega. Primero que todo, les estaba comentando, Alfonso Lizarazo era un muchacho inquieto que venía de Bucaramanga, había hecho radio durante 3, 4 años. Lea la oportunidad en Caracol, muchacho inquieto y aparte de eso con una voz especial, un timbre de voz que competía en esa época. Es decir, la radio no era como ahora, que cualquier muchachito se mete con la voz que tenga y así no dicciona bien, lo importante es gritar. En aquella época era todo lo contrario. Tenía uno que hacer un magister sobre manejo de voz para poder ingresar uno a la radio. Y es así que esto les gustó a ciertos directivos, entre ellos quien lo apoyó fue Carlos Pinzón. Cuando llega Carlos Pinzón y debido a la cantidad de trabajo que había desempeñado durante más de 6, 7 años en la cadena Emisora del Nuevo Mundo, que todavía no era cadena Caracol en Emisora del Nuevo Mundo, entonces lo ascienden, lo ascienden a una especie de gerente regional, siempre perenne, él toda la vida, aparte de que ha defendido más la música clásica que la música popular moderna, Carlos es un inquieto. La señora Alfonso Lizarazo para que siga manejando la emisora con la cual él había soñado, que era 1020. Pero Alfonso Lizarazo es una persona aún más inquieta, entonces él le da la idea al gerente de esa época de Caracol, crear una emisora paralela, Gustavo Cárdenas, sí, el doctor Gustavo Cárdenas, que él lo apoyaba en todo y le dice, bueno, hay que montar una emisora, pero esa emisora va dedicada a los jóvenes, entonces exclusiva para los jóvenes y se monta Radio 15. Pero mientras le daban la oportunidad a Alfonso, Alfonso creó un programa paralelo a, aderíamos a sacar adelante ese movimiento que fue, el show de los frenéticos, el show de los frenéticos. ¿Cómo le... ¿Estamos de acuerdo, Joel? El año 1965, en el mes de mayo, pero todo tiene su razón de ser. Alfonso necesitaba una persona que musicalizara las ideas que él tenía, entonces es cuando llega un muchacho aquí a Bogotá, con ganas de triunfar, llega allá a Emisoras Nuevo Mundo a preguntar por el señor Alfonso Lizarazo, porque a alguien en Cali le habían hablado de Alfonso Lizarazo, y él había escuchado ya la voz de Alfonso Lizarazo anunciando los famosos DJ, los Djokis que eran de la época anunciando música, donde se mezclaba todo, ahí se mezclaba la voz de Javier Solís con la de Tres, es decir, no había una directriz para decir esto es música moderna, sino se mezclaba todo. Pero había ahí un programa que partió, se llamaba Los 15 de Radio 15. Eso fue posterior, es que estamos hablando de la transición de mayo a cuando ya nace Radio 15. ¿Qué sucede allí? Por los lados de todo el arte, había otro señor también bastante inquieto, Milton Marino Mejía y Mejía, recordarán ustedes. Pero ¿qué sucedía con Milton? Milton no tenía la capacidad histriónica de enfrentarse a un público y montar algo allá cuando se encuentra con Inestrosa y Sasa. Inestrosa y Sasa le da unas ideas, le dice, hombre, ¿por qué no montamos un programa en vivo ya que él sabía que Caracol lo estaba emitiendo con el show de Los Frenéticos? Venía de Radio Ciudad de Cali. Sí, venía de Radio Ciudad de Cali. Coca-Cola, perdón, de Pepsi-Cola a crear una serie de carnets para atraer la juventud de aquella época. Y entonces formé el club, no se llamaba todavía Club del Clan, no le habían puesto Club del Clan. ¿Por qué se denomina Club del Clan? ¿Por qué llega el señor Ramón Palito Ortega acá? Recordarán, le hacen una entrevista, yo comencé en el Club del Clan y a Guillermo Inestrosa le suena la vaina y dice, no, llamémoslo Club del Clan. Y hay un nuevo juventud moderna, pues llamémoslo nosotros Club del Clan.